Miren que gordito está el tigrillo también. Ya ni ganan, me dan que se puso el tigrillo. ¿El puente de calaño? ¿Naya? ¿Cómo que el puente de calaño? Ya lo he visto. Ay, ya no pasa nada. Los trabajadores no están. Uy, ya se despertó. Miren, vamos a hacer los carritos ya para adentro. ¿Oso? ¡Pero, perro! Ya va para adentro la camina. ¡Pero, perro! ¡Suscríbete! 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 Un hombre ayer era... Y no pudo subir hasta que lo rancicieron. Por un lugar... ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Porque un camión vacío pasa ahí. ¡Aprétalo, aprétalo! Un camión vacío pasa ahí. Un camión pesa 12 o 14 toneladas vacío. Ahí los pasamos. ¿Eso es este? Es como hace el otro. A ver si no importa. Aquí vemos un carro. Si quieres ver un tiempo de espectáculo de motociclistas y automóviles, véngase al puente de Calán y aquí disfruta cómo los carros batallan para subir. Pero ya ellos están arriesgando a pasarse por este puente porque están desesperados. No pueden esperar mucho más. No pueden esperar mucho más. Aquí vemos un motociclista. A la espera está un automóvil rojo allá al otro lado. de Calán. De Calán. De Calán. Abriás a una увидión en Europa. Tal vez en la probabilidad de estar atrapado. Ideally alguna es más. Bueno, ahora ya no es una solución Muy bien. También puedes tomar las cosas tanjas y disol bounce. ¡Gracias! 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 La aldea de Calán reporta para ustedes, para Cés Honduras, su canal.